El regalo a los docentes mexiquenses se adelantó. Este 12 de mayo inició la jornada de vacunación para su gremio. Aún con su lesión y en silla de ruedas, Maribel asistió por su respectiva dosis. Dice, le ilusiona que el regreso a las aulas esté más próximo. Por supuesto que si realizar mis actividades normales, yo creo que cualquiera de nosotros está en la mejor disposición. Siempre y cuando estemos con la mayor seguridad posible, esta vacuna nos está garantizando un porcentaje de seguridad, más no la totalidad. Como ella, serán 375 mil maestros los que recibirán la inmunización de la farmacéutica CanSino, para lo más pronto impartir sus clases de manera presencial. Extraño el ruido, por supuesto, compartir conocimientos con ellos y que ellos me hacen sentir muy bien cada vez que estoy en el salón. 14 meses en línea, dicen, no han sido sencillos. En los alumnos se notaba o se nota la falta de, a lo mejor no de interés, más bien no esperaban esta forma de estar frente a ellos, ¿no? ¿Cómo reaccionar ellos y también cómo reaccionamos nosotros ante estar a una pantalla? La jornada de vacunación en el Estado de México se dividirá en 13 regiones. El miércoles 12, del miércoles 12 al domingo 16 de mayo, se vacunará la región 1, que incluye los municipios de Almoloya de Juárez, Otzolotepec, Temuaya, Toluca, Xonacatlán y Sinacantepec. Las sedes serán el nuevo Conservatorio de Música y Centro de Convenciones, ambas en la capital mexiquense. Con imágenes de Luis Albiter, edición de Saúl IV, Aleli Rodríguez, Antena 125.